Ahora estamos conduciendo nuestro análisis de sistemas finales. Por favor, estén todos los carácter en el compartimento de la silla. Para su seguridad, estén sentados con el cinturón de seguridad durante su viaje y vean a sus niños. Bienvenidos. Favor de colocar sus efectos personales en el compartimiento debajo del asiento. Para su seguridad, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado durante el vuelo y vigilen a los niños. Esperamos que disfruten su vuelo. ¡Gracias! 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 Gracias por soaring with us. To unfasten your seatbelt, just push down on the red button on your right. Be sure to gather all your carry-on items from the under-seat compartment and exit to your left. To unfasten your seatbelt, just push down on your right. To unfasten your seatbelt, just push down on your right. To unfasten your seatbelt, just push down on your right. To unfasten your seatbelt, just push down on your right. To unfasten your seatbelt, just push down on your left. Gracias.